Un chivermano en el set de SportsCenter para hablar de la destitución del Leaño. Porque mi querido Jorge Pietrasanta, bienvenido. Hola, Cari. Todavía eres chivermano, ¿verdad? Eso va toda la vida. Forever and ever. Como chivermano, de entrada, contento con la decisión, ¿era necesario el CSE? Era necesario. Era necesario. Y lo que no fue necesario nunca es tenerlo. A Michelle Leaño, de verdad, con todo el respeto, pues no era un técnico para el Guadalajara. Con las credenciales. Hay otros que llegan no con credenciales, pero poco a poco lo empiezan a mostrar. El problema es que él nunca. O sea, dirigió 22 partidos de liga y ganó 5. Entonces, por favor. Y tenemos ejemplos cercanos de técnicos que han llegado como interinos y que iban haciendo muy bien las cosas. Caso Lilini. Sí. Caso ahora Fernando Ortiz. Ortiz, claro. Pero bueno, con Leaño nunca pasó. Vamos a tener esta dinámica contigo de, en una palabra. Sí. Comenzando con el manejo de grupo. Tendremos que calificar en ese departamento a Marcelo Michel Leaño. En una palabra, ¿cómo lo definirías? Bueno. El manejo de grupo bueno, sí. Oye, pero hasta con nota de bronca terminó su propio equipo en este encuentro. Sí. Eso es como que un acelere después de un mal resultado, ¿no? Que es totalmente reprochable. Pero en general, me parece que fue de lo poco positivo que mostró Michel Leaño. Y yo lo digo sobre todo por las declaraciones de los jugadores, ¿no? Siempre estaban con él, siempre estaban con él. Él entiendo y sabía yo que tenía una buena relación con algunos. Quizá porque el jugador pensaba que no iban a mover al técnico y no tenían de otra. O quizá porque sí, él les daba confianza a los jugadores. Pero de verdad es de lo poco bueno que yo encontré de Michel Leaño con el equipo. Porque además, bueno, sus frases motivacionales y todo esto que al final no te llevan a nada si no trabajas, ¿no? Y si no conoces. Y luego nos impresionábamos por las frases motivacionales de Javier Hernández. Leaño tenía un compendio mucho más amplio. Esta de la fuerza del afecto, que no me vengan porque creen que nacimos allí y no estudiamos. Este es un tema de terapia familiar, la verdad, psicológica. Digo, lo sé perfectamente. Pero bueno, el manejo de grupo... Bueno, ok. Capacidad táctica, en una palabra. Malísima. Malísima. No encontró las maneras de sacar resultados de últimos momentos. Y te puedo decir que por lo menos en esta temporada me viene así de bote pronto el resultado con el Atlas de final y el resultado con Toluca. La capacidad táctica para poder cerrar los partidos, nula. Malísima. Sin capacidad, ¿no? Malísima. Se las aplicaron cuantas veces. Sí, sí, sí. Bueno, la relación con Peláez, en una palabra. Ya no sé yo qué versión creer. La de Peláez no tuvo nada que ver en la decisión, fue absolutamente de Mauri Vergara. O no, es que según decía el técnico, perdón, el dueño, y no vamos a desconfiar de lo que dice el dueño de las chivas, pero en una entrevista a David Faitelson le había comentado que había sido decisión de Peláez. Sí se lo dijo, sí se lo dijo, que fue decisión de Ricardo Peláez. Y él mismo lo dijo, pero quedó muy mal parado Ricardo Peláez. Yo te puedo decir que nula. Nula. Quedó muy mal parado Ricardo porque primero dijo interino, luego dijo que iba a continuar, Omar, que era el director técnico, y luego dijo hace muy poquito que iba a terminar el torneo. No pasó. Pero ya sabemos que cuando se dice eso desde las cúpulas que viene la guillotina. Es porque algo viene. Pero no sé si está un poco dirigido por a Mauri para que Ricardo Peláez dijera eso de yo me echo el proyecto encima y tratamos de que resulte y no resultó. Pero la relación no existía. No existía, tengo yo entendido, con Michelle Leaño. Básicamente desde que estuvo Leaño en el banquillo dejamos de escuchar, de ver al director deportivo de las chivas del Guadalajara. Nada más declaraba Michelito. Exacto. No hablaba nada Ricardo. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias Cariño. Bienvenida. Y vermano. Sí, y forever. Gracias.